Música Muchísimas gracias Amado, Gerjan, Francis y todos los muchachos acá en el canal y toda la gente que siempre está con nosotros. Hoy no vamos a hablar de Leonel porque todavía en la noche ayer me estaban hablando del tema. Bueno, qué decir. Precisamente quiero continuar, si se quiere, concientizando. A veces uno piensa, pero tendrán conciencia quienes cometen o hacen su norma, este comportamiento o esta forma de andar en las calles, la responsabilidad en las carreteras, en las avenidas, en el centro de la ciudad, en los barrios. Nosotros tenemos una tasa muy alta de accidentados. El doctor aquí hablaba del costo que implica a diario una persona accidentada cuando llega como un buen dominicano desbaratado a un hospital. Nosotros ver hace unos días que habían protestas o manifestaciones de los motoristas, quienes hacen uso de las pasolas y motores, quejarse porque la DGC los estaba atacando o estaba en contra de ellos o tenían algún tipo de situación con quienes no usan el casco protector. Nosotros ver gente que protesta porque se lo está buscando, sencillamente, proteger su vida, evitar un gasto al Estado que pagamos cada uno de nosotros cuando usted llega al hospital porque se pasó en rojo en el semáforo, rebasó un vehículo, está echando competencias, los días de San Andrés, está echando competencias en la autopista Duarte, está echando competencias por allá en la avenida que da o en la carretera que da hacia Atenares, en los lugares donde se hacen las conocidas carreras o apuestas de carreras en nuestro país y en nuestro pueblo. O sea, nosotros tener que pagar esos gastos de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos y de otros que se quejan porque no quieren usar un casco protector, sencillamente usted está incumpliendo, está cometiendo un acto ilegal y usted sale a protestar porque no quiere que se haga eso. Bueno, yo le hacía la pregunta a una persona que llamó acá cuando una vez hablábamos de este tema. Si usted usa el casco protector, ¿la DGC lo va a parar? No. Si usted tiene su segurito, que es un seguro bien económico, de hecho en este nuevo proyecto de seguridad ciudadana, se le iba a dar la oportunidad, la facilidad de que la gente pudiera estar al día con su matrícula, por ejemplo, que sabemos que hay muchos ciudadanos que a veces no tienen la matrícula de su motor, de que la gente tenga su seguro de ley, que es lo mínimo que se le pide al ciudadano, o sea, de estar al orden del día con sus documentos, de cumplir con las normas legales para usted andar en la pista, de usted no hacer doble parking en una calle, donde se le dificulta a otro ciudadano cruzar. O sea, todas esas reglas que debemos de cumplir como ciudadanos para que no hayan sencillamente o minimizar los accidentes en nuestro país. El rebasar de manera inapropiada en la ciudad. El andar en altas velocidades. El montar a un niño o una niña delante del motor o de la pasola, o detrás, un niño de dos años, como lo vemos a veces de tres años detrás, a veces tiene el papá una panza que no puede, que la manito no le agarra. Es usted poner en riesgo la vida de su hijo, de ese menor que usted anda en las calles. El usted andar detrás sin el casco, pues no lo usa el de adelante, menos lo va a usar el de atrás. Pero andar usted y andar el de atrás sin la debida protección, sin el debido cuidado, es un problema que usted le genera a su familia, a la institución, que si bien tiene sus dificultades, que otras veces hemos hablado de ellas, pero el enfoque ahora es el compromiso y la responsabilidad ciudadana del manejo del volante o del motor. El problema que usted le genera a su familia, a la institución, a la sociedad, a los centros hospitalarios y todas las implicaciones que tiene, sin decir cuando usted muere la pérdida que deja, si tiene hijos, si tiene esposa, o usted quedar, Dios lo libre, desbaratado de la cintura para abajo, estoy tratando de hablar lo más llano posible, en silla de ruedas, o sea, si nosotros pensáramos y pusiéramos en nuestro cerebro estas imágenes de lo que nos puede pasar cuando manejamos de manera irresponsable en las calles, tuviéramos mucho más cuidado, fuéramos más temerosos de lo que implica andar a altas velocidades. De lo que implica sin andar sin el casco, donde su vida puede salvar, puede salvarse. Usted ponerse un casco protector, que en este caso no lo es, porque usted se pone una cosita acá arriba en la cabeza, no se lo abrocha, o usa un casco de ingeniero que le apretaron o que lo encontró por ahí, usted lo que le está generando un problema al día atrás, porque ese casco sale volando y usted le rompe la cabeza a cualquiera, o rompe un cristal. Entonces, todo este tipo de comportamientos tan sencillos, pero tan significativos, usted puede evitarse y evitarle a los demás un gran problema. La seguridad vial es una responsabilidad directa del Estado, ¿verdad? Ahora, hay una responsabilidad directa del ciudadano, hay una responsabilidad que nosotros debemos de tener en las calles. Andar en un vehículo, señores, es andar con un arma, prácticamente, es una bomba de tiempo que usted tiene constantemente, porque usted le puede quitar o hacer perder la vida a cualquiera. Cuando usted, por manera irresponsable, comete o hace que suceda un accidente, en sus manos usted ha puesto la vida de ese ciudadano al que usted atropelló. Y Dios libre a quien usted mató o murió en un accidente de tránsito. Sin decir, cuando tomamos alcohol de manera exagerada, cuando nos pasamos de los límites consumiendo esta bebida, que nos obnubila la razón y no nos permite ver claramente y actuar de manera correcta en las calles. Porque el sentido se pierde, disminuye nuestra capacidad de ver, de observar, de analizar cuando andamos en el volante. Cuando estamos bajo los efectos del alcohol, nuestro cerebro no está en las óptimas condiciones para estar atentos, estar lúcidos de lo que pueda acontecer. Son todas estas cosas que he citado las que hacen que nosotros tengamos en la República Dominicana importantes tasas de accidentes. Un alto costo para el Estado, un gran problema para la familia y para usted. Que si bien queda vivo, puede quedar minusválido, puede quedar desbaratado o sencillamente perder la vida y dejar su familia, dejar sus hijos huérfanos, dejar su mujer viuda. O perder las capacidades físicas que te permiten movilizarte, trabajar, estudiar, ser un ciudadano normal porque ya serás una persona especial. O sea, nosotros no entendemos que todas estas cosas no pueden pasar cuando andamos de manera alocada en las calles. Falta un aspecto de concientización, sería, vuelvo y repito, el que anda así de manera tan, tan irresponsable, a veces yo creo que no tiene conciencia de las cosas. Entonces sería un cambio de cerebro. O algún tipo de campaña impactante que te haga ver, como una vez la vimos y siempre menciono esta campaña de hace ya varios años, en ese entonces la amé. Donde presentaba madres que perdieron sus hijos, las ponían a ella llorando, a otros dando testimonios en sillas de ruedas. Y poner sería interesante o hacer una campaña de alguien calibrando, como se le dice, y ya más adelante dándose el estrellón. A ver si de alguna forma, entiendes, señor, vamos a recordar en las Guaranas una vez una de las competencias de estas carreras que hacían hace como dos años, donde andaban los desbaratados. O sea, es tu vida que está en riesgo. No deberíamos nosotros ni el Estado tener este tipo de preocupación porque es un asunto, más allá de la responsabilidad que tiene la institución, un asunto, un tema personal, individual, de seguridad propia. que si no cumples con lo mismo, tendrás o te verás afectado por todas esas cosas que vengo citando. Entonces, vamos a tomar conciencia, responsabilidad por Dios. Gracias.